...y de academias, tenemos las tres academias, ciencias, ingeniería y medicina, medicina por la profesión muy importante de medicina espacial y aeroespacial. Tenemos también al rector de la MAD y a la señora directora del Instituto Politécnico Nacional de Nuestro Junto de Gobierno. La política espacial de México, ¿qué dice? Bueno, la política espacial para el desarrollo de México y sus regiones, por supuesto, habla de los beneficios de las actividades, cuáles son los objetivos estratégicos, exceso 9, cómo se vincula con el Programa Nacional de Desarrollo y habla de las líneas generales de política espacial. Finalmente, es el dictáculo de hacia dónde tenemos que ceñirnos en las actividades espaciales. Si bien es una política espacial, es algo muy importante, trasciende el sexenio, una visión a largo plazo. Hay que reconocer que es algo muy general, porque lo que menos hay que hacer en el espacio es constreñir, limitar. El espacio es para soñar, es para, de alguna manera, imaginar y, de alguna manera, proyectarnos al futuro como nación, en los aspectos tecnológicos, en los aspectos sociales, en los aspectos humanitarios y, además, de los aspectos artísticos, aquí tenemos un representante de la comunidad artística. Nos da mucho gusto. Y, naturalmente, tiene un procedimiento de revisión, como toda política tiene que revisarse, sin perder este continuo de desarrollo, de crecimiento, de visión y de integración de México a la sociedad, a la era especial y a la era del conocimiento. La siguiente. Entonces, las líneas generales de la autoridad, esencialmente, no voy a ir mucho en detalle, tiene que ver con rectoría del Estado y autonomía en algunas cuestiones muy importantes, sobre todo en lo que se refiere a protección de la población, seguridad nacional. Y aquí se entiende, seguridad debemos entenderla en el sentido más amplio, no solamente seguridad en el sentido de seguridad física, sino también seguridad alimentaria, seguridad ambiental, que también el planeta, en nuestro territorio, la mayoría de los sistemas están sujetos a gran presión, hay una gran vulnerabilidad al cambio climático, etcétera, y la seguridad ambiental es muy importante. Y el espacio, por esta característica única de observar en esta perspectiva de escalas globales, hasta microescalas, el océano es muy importante. Y naturalmente la seguridad del abastecimiento energético, lo cual el espacio también provee información, etcétera. Naturalmente el impulso al desarrollo científico, México naturalmente es un país con gran tradición científica, desde los mayas, hasta pasando por las grandes experiencias, las epopeyas de los astrónomos mexicanos, de todo el talento que tenemos en las universidades, en astronomía, astrofísica, meteorología, climatología, todo el talento que tenemos en el gobierno federal, de ingenieros que conocen los satélites, que conocen los sistemas de comunicaciones, en las dependencias federales que conocen la observación de la tierra, las redes de información geográfica, las acciones para atención en casos de desastres causados por fenómenos naturales, y todo el talento que existe en los estados de las repúblicas, y bueno, también en el centro del país en lo que es desarrollo industrial y comercial. basado en un espacio, que es esto, el sector cultivo, formación de recursos humanos es crucial en esto, naturalmente se requieren profesionales mejor formados a nivel escolar y a nivel industrial también, y bueno, algunas otras cuestiones que tienen que ver con cooperación internacional, ninguna agencia funciona de manera autónoma, ni siquiera la NASA, que es la gran agencia, puede funcionar, muchos de sus proyectos necesitan la complementariedad internacional, la divulgación es muy importante, también tenemos un grupo importante de divulgación porque es parte de la visibilidad, es parte del compromiso de socializar, de hacer, apropiarse a la población de las ciencias, no necesariamente las ciencias espaciales, sino el gusto, el interés y el reconocimiento de la ciencia como un amiguitador del desarrollo, del bienestar, de la población. La siguiente, por favor. Y por eso las prioridades de la agencia espacial mexicana vienen naturalmente en el Programa Nacional de Agencia Espaciales, pero lo podemos resumir en dos cosas. Uno, el espacio para el beneficio de la población, los grandes problemas nacionales, las ciencias sociales, que son conectividad, que es atención en el caso de desastres naturales, observación del territorio y por supuesto seguridad. Para un México en paz, como lo marca ahora uno de los cinco, naturalmente el espacio provee soluciones únicas de comunicar, de observar y de localizar. Y por otro lado, el impulso a la industria espacial, naturalmente con la transición de la industria espacial, que está muy bien implantada en México. Entonces, todos estos temas que tienen que ver con recursos humanos, ciencia, industria, las ciencias internacionales, los vamos a desarrollar un poquito más en detalle con la participación de mis colaboradores de estos cinco coordinaciones. La industria del sector llamado aeroespacial es predominantemente aeronauta, pero con un gran deseo de transitar hacia dos modelos. Uno, el modelo de investigación y desarrollo, partiendo de un modelo de anaquila y de manufactura, Asia, manufactura avanzada, investigación, desarrollo, tecnología y diseño. Y por otro lado, transitar de lo aero a lo espacial de manera muy decidida. Empresas mexicanas y empresas internacionales instaladas en México. La siguiente. Bueno, entonces, el otro ordenamiento es el Programa Nacional de Actividades Espaciales. Eso también está con nosotros. Lo desarrollamos durante un tiempo. Tuvimos 180 días para desarrollarlo. Naturalmente, acudimos a comunidades para que no fuera únicamente unilateral. Entonces, hablamos con la industria, con la academia, con el gobierno y con los estados de la turma. Y algunos representantes de la comunidad internacional. Entonces, generamos el programa que ustedes tienen en su carpeta. Y que, de alguna manera, se materializa en cinco grandes pilares. Capital humano, ciencia y desarrollo tecnológico, industria y comercio. La cuestión internacional, normatividad. Y, naturalmente, todo lo que tiene que ver con financiamiento, organización. Este es un área sustantiva también. Bueno, el Programa Nacional de Actividades Espaciales es lo que nos dirigió el año pasado. Sin embargo, hay una ley nacional, que es la Ley de Planación, el Programa Nacional de Actividades Espaciales, tiene que adecuarse a las políticas sexenales. La política espacial sigue, la ley sigue. Y el, yo diría, el light motive, o sea, la directriz generada del Programa Nacional de Actividades Espaciales, no cambia. Pero tenemos que adecuarlo a las realidades de esta Administración. Entonces, ese es uno de los motivos en que la Fiscalía Mexicana se permite invitarlos a esta reunión. Déjenme decirles que también esta reunión la estamos grabando para que después lo subiremos a un sitio web para que los colegas que no pudieron venir la vean, tanto los camiones de la industria, de la provincia, o los de la Bahía de México que no pudieron venir, y los de la Comuna Internacional para que lo vean. Lo mismo que es la presentación y otro archivo que tenemos por ahí. Entonces, este Programa Nacional de Actividades Espaciales, realmente tenemos que ya cambiarlo. O sea, duró prácticamente un año, pero por ley necesitamos actualizarlo. Y yo creo que es algo muy interesante. En este programa, actualmente, contamos con la participación de comunidades, entre las que se encuentran ustedes. La Junta de Gobierno lo enriqueció de manera notable y lo empezamos a lograr. Ahora, estas cosas ocurren muy rápido, entonces ahora necesitamos trabajar sobre el Programa Nacional de Actividades Espaciales 2013-2018, que es el último punto de la unidad en el cual vamos a pedirles su amable colaboración y participación entusiasta. La siguiente, por favor. El Programa Nacional de Actividades Espaciales presenta, tiene su misión y la visión. Normalmente, como les digo, va a la visión primero, pero yo siempre pongo la visión, que la agencia espacial mexicana sea un elemento clave para que México sea una nación libre, el desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología espacial para el mejoramiento del nivel de vida de todo el México. Normalmente, estas son frases hechas, subyacen muchas cosas en ese enunciado de misión. Y, como misión, transformar a México en un país con teorías científicas y desarrollos tecnológicos espaciales de clase internacional, orientadas a la atención de las necesidades sociales, nuevamente, y articulados a programas de industrialización y de servicios en tecnología que contribuyan a la competitividad del país. La siguiente, el Estatuto Orgánico, que también nos tocó a nosotros participar porque necesitamos una estructura de la Agencia Espacial Mexicana. Necesitamos qué compromisos vamos a cumplir hacia el gobierno federal y de ahí va a depender los apoyos que vamos a tener en la estructura, en recursos económicos, en organizaciones, etcétera. Entonces, el Estatuto, pues, precisa, como lo hacen los Estatutos de otras instituciones, el objeto, la organización, la Junta de Gobierno, las contribuciones del director general, las del orden de la vigilancia y control, las unidades técnicas administrativas, que nosotros tenemos estas cinco coordinaciones generales, la existencia de un Consejo Constructivo, que también en un futuro vamos a invitar a la comunidad a participar en esto, y algunos comités técnicos, la siguiente, lo tienen en su disco, ¿sí? Del Estatuto Orgánico emana esta estructura, ¿sí? O sea, que de la estrategia de la ley, el plan de desarrollo, la política, emana una estructura, y no al revés, es lo que yo siempre he insistido. Entonces, tenemos estas cinco coordinaciones, en ese orden van a ir pasando para presentar en cinco minutos, en el siguiente punto, sus contribuciones. Entonces, capital humano, ciencia, desarrollo industrial comercial, asuntos internacionales, y financiamiento y tecnología de información en el espacio. La siguiente. Perfecto, entonces, con esto tenemos el primer punto del orden del día, que es la prestación de los ordenamientos de la Agencia Espacial Mexicana. Este 2012 fue un año muy interesante, todos aprendimos, tratamos de posicionarnos nacional, estatal e internacionalmente, y de tener una estructura interna, ¿sí? Y naturalmente empezar a desarrollar algunos proyectos, algunos que ya traíamos por el contacto con algunas instituciones profesionales, por ejemplo, con la Red City, que es la red temática de conocimiento, la SOMESITA, la Asociación Mexicana de Ciencias de la Aeroespacial, cuyos directores están en esta sala, también con la RUBE, la Red Universitaria Espacial, su representante está aquí también, y con el CDA, el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Pueblo Técnico. Realmente, la interacción con estas organizaciones académicas ha sido muy interesante. También hemos interactuado con organizaciones empresariales, con los clústeres, con FEMIE, y, por supuesto, mucha interacción con los gobiernos de los estados. Entonces, eso fue un poco lo que desarrollamos en este primer año de trabajo intenso, en los cuales apreciamos muchísimo la colaboración, la participación de todos ustedes, las recomendaciones, las críticas, también, es muy importante, todas ellas constructivas, por supuesto. Entonces, muy bien, entonces, los ordenamientos los tienen ahí, y este fue un poco la idea de poner esto en primer lugar, para que vean que ya es una estructura en solidificación en el gobierno mexicano. Estamos muy contentos de estar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Realmente, en el área donde, en términos directos, el Estado mexicano invierte más en cuestiones espaciales que es en comunicaciones. Aunque hay que reconocer que, indirectamente, pues, naturalmente, invierte en ciencia, en astronomía, astrofésica, pero copas directas, que es en satélites de comunicaciones. Naturalmente, esto es un gran mercado, y una de las labores principales de la agencia es transitar, ahora sí, con la industria transita de modo de maquilla, de ciencia, de tecnología, de innovación, transitar de modo de comprador y operador de sistemas satelitales, que lo hacemos muy bien, o sea, tenemos excelentes técnicos, ingenieros en el gobierno, en la academia para los sistemas satelitales, pero tendríamos que transitar al modo de desarrollar cada vez más y más tecnología propia en el campo satelital y espacial. Y no nada más en telecomunicaciones, sino también todo lo que tiene que ver con observación de la Tierra y este fantástico nuevo escenario que está actualmente emergiendo a nivel internacional, que es los sistemas GNS, los sistemas de navegación, de funcionamiento global, civiles. China, Rusia, Estados Unidos y Unión Europea con sus respectivos sistemas de funcionamiento están provocando un mercado importantísimo y atrás de eso hay mucha ciencia, mucha tecnología y mucha inteligencia. Entonces, bueno, esta era la primera fase, presentar cómo estamos a nivel estructural en la Agencia Espacial Mexicana. Actualmente, todo lo que tiene que ver con plazas de estructura, estamos ya a punto de obtenerlas. Actualmente hemos estado operando con plazas profesionales que amablemente nos facilitó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Especialmente por la extinción de la Secretaría de Función Pública, causó algunos cambios de planes en la estructura. Actualmente somos 17 empleados en la Agencia Espacial Mexicana, cosa que solitos no podríamos llevar a cabo el nivel de las actividades que quisiéramos. Y es solo gracias a las interacciones con ustedes que hemos podido desarrollar y posicionarnos de manera muy importante. Sí se prevé un crecimiento, pero yo siempre lo he mantenido, desde que fui director de un centro como así, mantener un crecimiento muy cuidado, muy vigilado, ser un grupo de base adicional y una entrega de soluciones y la rendición de cuentas muy claras y oportunas. Sí vamos a crecer, pero no de manera irracional, irracional, porque sería inadecuada. Entonces, esto sería la primera parte, que son la prestación de los ordenamientos de la Agencia Espacial Mexicana. Entonces, si no tienen interés, si el señor maestro de ceremonias no tiene objeción, si no tiene objeción, si no tiene objeción, podemos pasar al punto siguiente, que es presentación de las actividades realizadas por la Agencia. Bueno, muy bien, entonces ha sido un año muy intenso. Hay muchas expectativas de la población, del gobierno y de la comunidad internacional por la Agencia Espacial Mexicana. México es un gran país, es una gran economía, son los números 11 o 12 en el mundo, sin embargo, no tenemos Agencia Espacial, tenemos todavía retos importantes en la competitividad, tenemos buena ciencia, pero en innovación necesitamos todavía acelerar el paso. Entonces, naturalmente la Agencia Espacial Mexicana viene a ser un facilitador, un habilitador de desarrollos. En ese sector, el sector aeroespacial es un sector que crece muy rápidamente en el mundo, incluyendo aviones y cuestiones espaciales. Pero el sector espacial y espacial también crece muy rápidamente. En el mundo, ahorita nuestro colaborador de la área de industria nos va a platicar del mercado anual de los sistemas de... y todo lo que es espacial, es un paravivano de 300 mil millones de dólares y creciendo, sobre todo con esto de los GNSS civiles. Y mucho de este mercado, naturalmente son comunicaciones, pero GNSS empieza a subir y todo lo que es observación de la Tierra también empieza a subir. Naturalmente esto incluye el segmento satelital y el segmento terrestre, y las aplicaciones de redes de información geográfica, por ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué hicimos en este año, aparte de la estructura? Voy a empezar con... Bueno, internacionales en ese orden, no es tan enorme importancia, pero todo es igualmente importante. Firmamos ya con la Agencia Espacial Alemana. Realmente la firma de los acuerdos que hace la Agencia Espacial no son para la Agencia Espacial, justamente la idea es que de alguna manera esto va a proveer un atractor para que las comunidades académicas, la industria, el gobierno mismo y otros países también se adhieran a estas iniciativas de desarrollo de proyectos. Entonces esto lo tenemos, y yo reconozco, tenemos que socializarlo más, tenemos que difundirlo más. Actualmente también con esta situación inicial de la Agencia, todavía no tenemos un área de comunicación social, eso nos está haciendo mucha falta para todos los días subir al web de información. Al final les voy a presentar lo que podríamos haber subido al web en retrospectiva. Nos falta esta parte de estructura para tener información cotidiana, día con día. Y más que el gobierno actual, de manera no aceptada, nos está pidiendo cinco logros diarios a cada dependencia. Entonces nos pone una métrica muy interesante. Y si de eso podemos subir al web de manera cotidiana, entonces mantendremos una comunicación mucho más cercana. Con ustedes que la página web es el elemento más importante. Tenemos ahí ese compromiso, es una de las cuestiones que tomamos ya como compromiso para este año, y cuente con ello en el futuro muy próximo. Bueno, entonces tenemos, firmamos con la Agencia Espacial Alemana el campo de satélites de observación de la Tierra para desastres naturales, la infraestructura terrestre asociada y las redes de información geográfica. O sea, naturalmente con ellos podremos no solamente desarrollar nuestras propias plataformas de observación, sino usarlas de ellos en un modo de rato, en lo general. Hay muchas cosas de cada uno de ellos, estamos naturalmente abiertos a esta discusión. Con Ucrania firmamos un acuerdo muy interesante también sobre satélites, pero algo muy importante, que es propulsión, iniciando con propulsión a bordo de vehículos espaciales, que es baja potencia. Y después ya propulsores para pequeñas cargas útiles, verticales, horizontales, estamos viendo con la industria. Firmamos con la Agencia Espacial Italiana, es un acuerdo general de colaboración, intercambio y capital humano. Esto lo firmó la ST, un acuerdo de desarrollo de ciencias y tecnologías espaciales, particularmente en Génesis, y más particularmente en Galileo, que es el sistema europeo de posicionamiento de globalización. En proceso tenemos con NASA, con la Agencia Espacial de Azerbaiyán, cosa curiosa, pero ellos han estado de interés, ellos también son de reciente creación. Y con Roscosmos, que es la Agencia Espacial de USAID. Ahí en el aspecto, naturalmente, de tecnología e industria también. Con los estados ya firmamos, con Jalisco, Jalisco es un... Tenemos aquí a sus amables representantes, hemos conseguido recibir varios de ellos, del Consejo de Ciudad y Ciudad de Estado de Jalisco, y también de la comunidad académica de media superior. Muy importante las preparatorias para la Agencia Espacial Mexicana. Jalisco es un polo de competitividad muy importante, aeroespacial, con el clúster y con las capacidades que tiene en tecnologías de información y en instrumentación electrónica. Gereta es un clúster muy importante, firmamos hace un par de meses, con el señor gobernador. Recuerden ustedes que el señor presidente Peña Nieto, una de sus promesas de campaña es establecer un centro de desarrollo de materiales aeroespaciales en Gereta. Y el señor gobernador, amablemente, nos ofreció que la subsede de la Agencia Espacial de Gereta estuviera contigua a este centro, cosa que nos da mucho gusto, porque entonces desarrollamos la repiente de materiales espaciales en Gereta. Y ahora, con otros proyectos, tenemos a los representantes del estado de Gereta aquí, Ángel, por aquí estaba. Y con Puebla firmamos también, con el señor gobernador, para desarrollo de instrumentación y algo muy específico, que son celdas solares. Que no es, que el mercado satelital no es tan grande, pero la derrame de productos para uso en tierra es muy importante en lo que se refiere a fuentes de energía no convencionales, nuevos sistemas de celdas solares de producción rápida, no necesariamente muy eficientes, sino de producción económico, de satisfactoria, de despliegue rápido, robustas, y que se pueden insertar en la red eléctrica. Con Hidalgo es el último que firmamos, es un estado que tiene capacidades en química y en tecnología de manufactura avanzada muy importantes, así como en propulsión también, y la idea es hacer lazos entre todos ellos. El proceso Tolima, Yucatán, el señor secretario, como que se estuvo a la semana pasada en Yucatán, se le presentó la iniciativa, vamos a firmar con Yucatán, con el parque tecnológico, con Baja California y Baja California Sur también está el proceso, y tenemos iniciativas con Zacatecas, Kitana Roo, Kitana Roo fue uno de los estados que se adhirió a la noción de la gente espacializada desde sus orígenes, su posición geográfica, y su vocación turística también, es muy importante, por eso lo estamos considerando. Y con instituciones también, ya firmamos con Telecom, que es una unidad aquí de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es muy interesante porque el sistema MEXA, que consiste, como ustedes saben, de tres satélites, uno más o menos convencional, que es el que se lanzó, CIKU en bandas, y otros dos, que es en banda L predominantemente, van a requerir infraestructura terrestre y terminales de muy diferentes tipos, de una docena de diferentes tipos para embarcaciones, para móviles, para uso en el casco, etc. Entonces ahí estamos colaborando con ellos para la estrategia de todo el segmento terrestre, que es muy importante. Y naturalmente ver al futuro, qué va a pasar cuando haya que reemplazar, ahorita apenas estamos estrenando, ya pensamos en el reemplazo, lo que pasa es el espacio y tenemos que pensar a largo plazo. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que reemplazar el examen? En 2028 o 2030. Si queremos ser actores importantes en la tecnología, hay que empezar ya. Entonces es uno de los propósitos de la Agencia Espacial Mexicana, al menos poder ser actores importantes en algunas de las tecnologías críticas que se puedan desarrollar en México. Naturalmente ningún país desarrolla su propia tecnología, incluso Orbital y Bonk desarrollaron ellos, ellos se nutrieron de experiencias, equipos, subsistemas, componentes de otros países. Queremos ser actores, transitar del modo de operador, comprador, que lo hacemos muy bien. Esta es un preocupante muy importante, pero creo que podemos dar ese paciente adicional de ser actores en la parte de incorporación de tecnología, ciencia mexicana, en las futuras generaciones de científicos que están en ellos. Para ello, tengo una estrategia que les voy a presentar aquí en un momento. con el CICES, con la Universidad de Baja California, con CENED, con el Instituto Politécnico Internacional y con la Universidad de Baja California. Y con las industrias privadas. El proceso con la Agencia de Baja California, con las academias y con Astru, que es el consorcio de bloqueo de satélites. La siguiente, por favor. Entonces, vamos, esta es una presentación muy generada, muchísimas cosas. durante la sesión de preguntas y respuestas les voy a presentar de manera pictórica y casi, casi cotidiana las actividades que desarrollamos en 2012. Como son 30 páginas, no se las voy a presentar aquí, sino que va a ser a la hora de preguntas y respuestas que hay tiempo para ver la pantalla con cierto detenimiento. Entonces, vamos a pasar a la presentación por cada área sustantiva del AEM. Y el orden, aquí no, exactamente no es damas primero, es el orden que está en el programa de la Ciudad de Infectiones Espaciales, con perdón para Rosa María Ramírez de Arellano, que es nuestra flamante coordinadora de relaciones internacionales y normatividad de los estudios. Entonces, con esto, yo creo que podemos, si no hay objeción por parte de ustedes, ni del moderador, podemos pasar directamente a la... de la Ciudad de Infectiones Espaciales, con la Ciudad de Infectiones Espaciales, Gracias.